¡Buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en este intervío Mundo de Tesoro de Fuerte Sobrevive, el mundo de ART, supervivencia evolutiva No sé si se me escucha bien porque desde lo de... el temita, bueno, ya la voz más o menos me vuelve todo O sea, ya tengo voz, pero es como que todavía, o sea, para poder hacer las grabaciones antes Me tenía que ajustar el volumen del micrófono, poner el micrófono en otra parte Que se me escuchara más fuerte y todo, y ahora la verdad es que me lo estoy reajustando de a poco Porque donde lo tenía era incómodo, y bueno, ahora a ver si se me escucha un poquito más A ver Se tenía que hacer de día y yo que no veía nada Y ahora tengo que apagar todas las luces, bueno Como me verán, estoy con otro personaje y es que no estoy en el zoológico Estoy en la isla y es que lo que vamos a hacer hoy es ir a buscar las nuevas notas de explorador Finalmente se han revelado las notas e incluso lo que sería el editamiento TEC Vamos a empezar con un par de cosas, primero vamos a ver un poquito de comandos Bueno, no sé qué pasa que no está funcionando el del Gremlin No sé qué es lo que tiene, que no funciona Tengo entendido que tendría que estar funcionando y todo, pero bueno, no funciona A lo mejor estoy poniendo mal yo el comando o algo Les dejo igual como siempre la página para que vean que el comando existe Supuestamente se tiene que poder Pero por algún motivo no se puede El que sí funciona Que acá para que lo vean Todavía no fui por las notas Está Es este de las botas Primero las botas, me las puedo ver Ah, no La verdad, o sea Siempre la primera skin que ponen es O los guantes o las botas Y son la verdad que una pedorrada En el sentido de que es lo que menos se ve Estaría bueno que los guantes y las botas los metan junto con No sé, que te metan Tal vez Para que no sea tan obvio Que no sea tanta la cosa Que te metan los guantes con los pantalones Y no sé La remera con las botas Porque la verdad es que los guantes y como que las botas son los que menos La cosa que más quiere la de la mayoría es siempre ver el casco Como queda Entonces eso sí, ponerlo aparte Pero me parece que No sé, una cagada Y si dicen, bueno, en este caso Van a tener que ser cuatro Porque aparentemente van a ser cuatro Cuatro listas de notas Y es que no tienen para mucho tiempo Si lo van a ir haciendo de un mes O sea, ya estamos en noviembre Queda diciembre, enero y febrero Ya en marzo lo tienen que largar Al menos que digan, bueno Por una diferencia de día lo metemos Pero me parece que no sería así Parece que no Yo creo que cada veinte ¿No? Más o menos cuando vengan los eventos Lo irán metiendo Lo otro que puedo decir es que del chibi ¿No? Del gremlin A ver si lo podemos ver bien Si quien me atraviese Del gremlin Son todos más o menos del mismo color Este me parece que es un poquito más oscuro Pero igual Vamos a ver No se me ocurrió esta opción ¿No? Y el gremlin muera Bueno, de una forma No se me ocurrió esta opción Que me parece que se ven mejor las botas Pero Sigo diciendo lo mismo La bota es como Eh Algo mejor Se podían Se podían esforzar un poquito Si se preguntan ¿No? Que ven todo diferente Ya lo expliqué antes Pero lo vuelvo a decir Este no es el zoológico De hecho yo la isla La utilizo como sitio de caza Y sitio de búsqueda Donde Voy por lo regular ¿No? Buscando criaturas nuevas De buenos niveles O que diga La posibilidad de hacer extraños Y después llevarlos A los otros mapas Tengo algunos acá Como bueno El Rex El Tapejara Que los tengo realmente Para que me hagan de luchadores Bueno La cosa está así Vamos a ir a la búsqueda De las notas Por cada ubicación A la que llegué Les voy a decir Donde están Bueno a ver Yo tengo como coordenadas 19, 7 19 ¿No? Pero Eh La cueva A la que supuestamente Tengo que acceder Están 19, 3 19 Más o menos La pegaron Por ahí De la página Pero bueno Eh Simplemente A ver Voy a entrar Y voy a ver Donde la encuentro Especialmente Nostálgico En este lugar Me parece que Debes estar acostumbrado En el flash De déjà vu Con todas esas Memórias Y raves Que se caen En tu cabeza Parece un Un poco Un poco De la vida Que se sienten En español Se supone Que debería estar En español Me apareció De pedo Eh No veo Pilar No veo Nada Y me apareció De pedo ¿Por qué? Porque No la encontraba No la encontraba Y me dije Bueno a ver No encuentro Una mierda Estoy buscando El artefacto Tampoco Lo encuentro No sé Si es A ver El artefacto Debería estar Un poco Más adelante Pero no encuentro Nada Una mierda Y de repente Me apareció La señal O sea Me tomó Por sorpresa Porque no veo Pilar Y hay un pilar Más adelante Pero no tiene Nada que ver Y me apareció En inglés No sé por qué Se supone Que está en español Bueno Debe ser algo Que todavía No está actualizado O algo A lo mejor Por eso es que Todos los comandos No están Pero Ven Lo pongo Me aparece En inglés Y Por eso digo No debe estar Actualizado O algo Porque me voy A cualquiera De los De la anterior Así que A lo mejor El tema Del comando Que no funcionaba Lo del chibi Es porque falta Algún tipo De actualización O algo más Que a lo mejor Tienen que meter Antes de la siguiente Pero bueno No está traducido Y lo tengo En español Latino Sé que en español El de España No estaba funcionando Bien Pero en latino Si estaba funcionando Los anteriores Así que Bueno No sé Voy a seguir Y no voy a entender Carajos Pero bueno Vamos a seguir A ver Siguiente ubicación Supuestamente No lo sé No tengo idea Se supone Que es La cueva acuática Que está En 45 387 7 Más o menos Llegado Que casi Me encanta El océano Es Más o menos Perdón Acá Se me salió Se me salió Pero la verdad Es que Otra vez Vuelvo a preguntarme No sé Dónde es A ver El pilar El pilar No es El pilar No sé Está bugueado Tiene algo Que se yo Pero donde aparece El pilar Que debería ser Como en otras No es No lo sé A ver Acá creo que Nos chamullaron Un poco En el sitio oficial O sea Es 48380 Pero Está bien El número Está bien Esta vez Pero Acá no hay pilar No sé Salvo Que me tire Por el agua Y vea El pilar Pero Bien La siguiente Cueva No Estamos en 80 53 6 Que es la Que está acá A ver Ah Voy a sacar El casco Bah No se ve Nada Es de noche Me olvidaba Me olvidaba Que es de noche A ver La altura es esta Debería ser por acá Ahí está Esta Esta funcionó bien Bueno Nerva Rockwell Meijin No soy experto en inglés Ya saben que el inglés No me gusta Pero entiendo Que está hablando De recordar Las memorias De Nerva Rockwell Meijin O sea Como que algo Mantenía las memorias O algo De esa forma La verdad Es que ya saben Que yo Con el inglés No me llevo Muy bien No me gusta mucho Pero creo que tenía Que ver algo de eso Y de hecho Me acabo de dar cuenta De una simple cosa Estaba ahí nomás ¿Por qué? Porque me tomé Este atajo Pensando que era un atajo Y en realidad Tendría que haber venido Por acá De caminar dos pasos Y ya estaba Pero bueno Es una de esas Cuevas confusas Que te da vueltas Por todos lados Pero bueno Listo De mi te ha resuelto Vamos por la siguiente Bueno Siguiente Imagen del escalofrío No 14 7 85 5 Es la entrada De la cueva Y es la cueva De los carnívoros La que está Dentro de la isla De los carnívoros Así que Cueva del terror Porque es un infierno Calórico Lleno de animales Muy fuertes Así que bueno Ahora cuando la encuentro Les indico A ver Debería O sea Estamos en 15 3 85 Y es 15 4 85 Ahí está Bueno Tanto que en el quilombo ¿Qué es lo que creí que iba a ser tan complicado? No Es casi la entrada Eso sea Entrás Seguís derecho Y ahí la tenés 15 4 85 Así De una Sin ida Y sin vuelta Eh O sea No tienen que enfrentarse a nada Simplemente entran Y ya está Acá más o menos Lo que entendí Es que habló del creador Y la búsqueda de los fósiles Y todo eso Ya saben que con el inglés No me llevo bien Pero ven Les muestro Para que vean Que es simplemente Entrar a esta cueva Y nada más Bien Siguiente ubicación Guarda otra cueva Subacuática ¿No? Y es complicada La ubicación Está en 53 7 Y 10 1 Pero esta es la entrada No es como las otras Que la teníamos casi En principio Esta Si creo que va a ser Bastante lejos Porque tenemos que ir Hasta 61.2 21 3 O sea No va a estar Nada cerca Esta podría ser Como la que más cuesta Igual Acá está Esta era precisa Y nos dieron Lo que faltaba Lo que faltaba Tú y yo Hemos tenido Algunas aventuras Pero Recuerdo Todas las cosas Que Helena Se acercó Cuando Estaba Humana Y Y si puedo Recuerda Ser humana ¿Qué significa A mí? ¿Soy Ella O ¿Soy Yo? ¿Soy ¿Soy Ambos Nos? ¿Soy Un poco Debería ¿Sí? Bueno Bueno a ver A ver Ya la tenemos La La Skim Perfecto La tenemos Listo Liberada Otra vez O sea Salí Entré ¿No? Y otra vez Me aparece Lo de los niveles Tengo que volver A poner Todos los niveles No sé El por qué Todo el tiempo Entro Y tengo que volver A poner Niveles Bien Gente El video Va hasta acá No Hasta acá Llegamos con esta parte Esta Parte de las notas A ver No Primera cosa No sé si se me nota No acá en la imagen Creo que no Porque son botas Son botas O sea Esta es la cagada ¿Por qué carajo Las botas solas? Pero bueno Quiero mostrarles Que aparte De tener la Skim También uno Bueno Tampoco es que se vea Mucho No acá Pero bueno También se puede Cambiar los colores Si uno tiene pintura Las podés pintar Simplemente quería Aclarar eso Que también se lo puede hacer Y todo No hay problema Nada más Esas fueron las notas El tema está A ver Les explico No está pasado No está pasado Al español No está doblado Está solo en inglés Yo me imagino Que harán una actualización Entre medio Antes de la otra Donde actualizarán El idioma Y acá Ojo Porque uno puede decir No pero Porque no lo tenés En el español Que hay que tenerlo A ver En la última La última actualización Que se hizo Para el Genesis 1 Es decir La actualización Que era Bueno la actualización Para lo que era El Genesis 1 Se hizo el tema este Del doblaje El doblaje Era para español Latino De hecho El problema Al revés Español de España Tenían que ajustarlo Al latino Para que apareciera Un doblaje Bueno Está en español Latino Tengo la consola En español latino Y aún así No está Quiere decir Que todavía No están hecho eso Hay algunas Hay algunas Que tienen un problema Las dos primeras Por las que fuimos Estaba el problema Que uno va A la dirección Que realmente Tiene que estar Donde está el pilar Y ahí No aparecía la nota Te tenés que mover Un poquito Volver Estar Hay un pequeño Bug con esas Que son con las dos Primeras que vimos El resto Va todas bien Yo como consejo Les recomendaría Que A ver Estas notas Me parece Que están más hechas Para aquellos Que ya llegaron Al máximo de nivel Que tenés Las Cleobol Estas Las Nunca me acuerdo El nombre Como les dicen Acá Crió cámaras Y les recomendaría Ir con un pequeño Animal terrestre Es decir Una montura pequeña No se vayan Con un Rex Una cosa así Que se yo Que pueda combatir En cuevas Llévense Algún animal volador Porque en algunas cuevas Necesitas Moverte un poquito Si es que te lo permite No en el caso mío Yo la tengo permitida Pero si tenés permitido Alguna criatura voladora Porque Hay en algunas partes Que vas a necesitar Trasladarte Como lo vimos En la última Y si vas a necesitar También una criatura marina O sea Vas a tener que tener Una combinación De los tres De alguna forma No para todas las cuevas Pero si para la segunda Y para la última Que vimos que son bajo agua Vas a necesitar Una criatura marina Así que si Realmente Este conjunto de notas Es un conjunto de notas Que nos va a exigir Un animal terrestre Que sea muy fuerte Para poder pelear Que no sea gigante Porque tiene que entrar en cuevas Si podés Y si es que está habilitado Algún volador Y alguna criatura marina Alguna que nos sirva Para nadar Para andar Bajo el agua Son notas fáciles A ver Están en cuevas difíciles Están en cuevas fuertes Pero la gran mayoría Está cerca de la entrada La gran mayoría Digo Hay algunas que no Que tenés que recorrer Un poquito Dar vuelta Estar por distintos lados Y si Se te va a complicar En algunas Pero bueno Gente No más que decir Ahí están las notas Ahora esperemos A la próxima actualización A ver que es lo que pasa Si se arregla El temita Del idioma Y a ver Que es lo que sigue después Que seguramente Serán los guantecitos ¿No? Podrían largar guante Y otra cosa Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Si es así Un pulal para arriba Si no es así Recomenderlo a sus amigos También a sus amigos Compartan sus curaciones No olviden darle a la campanita De seguirme en la comunidad de Aminos Que ahora estoy volviendo Y estoy poniendo algunas cositas ahí Que de hecho en la comunidad de Aminos Vamos a poder tener una charla Un poquito más personal Si quieren pasar por ahí Si no Bueno Pueden seguirme En las redes Que en las redes También podemos charlar De manera más personal Si necesitan un truco Comando Algún consejo Alguna cosa Póngamelo por ahí Y vamos viendo Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Realmente podrían haber hecho Que sea otra cosa En los zapatos Está bien que estoy utilizando Un personaje femenino Pero a ver gente Pongan otra cosa Que no sean solo los zapatos Me han puesto zapatos y guantes O algo que sea más notorio Pero la verdad es que me cuesta Un huevo ver acá esto Ya le di la vuelta Toda la Pero carajo Que no puedo Recontra da vuelta Está esto No No es que tengo 20 lugares Para andar Ni nada Ah genial No te quedas Un momento Dale O sea no me va a matar Pero me hecha las pelotas Que estos ven Ah ya está Ya me envenen No sé Esos más tienen como Mil y pico de vida No sé Esos más como 20 millones Estuve infectado Y iba a empezar con la La tos Bueno ya estuve infectado Yo Pero ahora también Esto Toda la cara También la querés la cara Eh No te gusta Si Te querés más Ahí tenés Qué mala Quiere toda la carita ¿Qué mala quiere toda la carita?